Música Dani, ¿cuándo comienza la relación de punto náutico con la marca Bayliner? La relación comienza en el año 2009, donde empezamos a hacer las primeras pruebas. Volvimos a retomarlo ahora con la nueva adquisición del producto Bayliner 250, Open, que es la lancha que estamos mostrando. Música Bueno, comenzamos a describirla desde lo estético, desde el exterior, ¿te parece? Es una lancha con una línea muy moderna, agresiva por una V profunda, tiene líneas muy marcadas. Como suele hacer la marca Bayliner, dota sus productos de muchísimos detalles que estaría bueno enumerarlos. Comenzamos, ¿te parece? Por el Open de Proba. Sí, cabe destacar que la prueba viene con una escalera retráctil rebatible. Seguido viene un módulo, un almohadón que se quita y tiene una conservadora con un drenaje. Amplios lugares de guarda. Dentro de las consolas tiene unos lugares de guarda muy amplios que se acceden desde el respaldo de ambos tapizados. Es una característica intrínseca de la marca la cantidad de lugares de guarda, creo yo, ¿no? Sí, es destacable porque toda la lancha está bien aprovechada. Música Música ¿Seguimos por partes? ¿El cockpit? Bueno, el cockpit básicamente tiene un diseño muy moderno debido al concepto de las dos butacas y el asiento en U. Las butacas principalmente se destaca que tienen corredera, con lo cual el conductor puede mejorar su posición de manejo. Un módulo que se levanta para ir con la posición semiparado y a su vez giratorio para integrarte con la U del asiento de popa. Pasamos al módulo de popa propiamente dicho. Bueno, en popa nos encontramos con un solarium enorme, gigante, donde finaliza la lancha con una plataforma que tiene un duchador de popa para aquellos que por ahí no se quieren meter al río. Música Me queda preguntarte por dos. Uno es muy llamativo el puesto de mando y después a posterior y el parabrisas. Bien. El puesto de mando trae ocho relojes, el RPM es multifunción, esta versión viene con una ecosonda digital, columna de dirección regular en altura, un estéreo con seis parlantes y se destaca que además trae un display en popa para el que está en la planchada poder subir o bajar el volumen o cambiar la radio. Yo podría decir que tenemos un parabrisas curvo con un buen ángulo, pero seguramente vos tendrás mucho más que contarnos. Bueno, el parabrisas se destaca principalmente porque es de la marca TaylorMade, que es un parabrisas que no es solamente de estética y de reparación de viento. Es un parabrisas donde vos te podés agarrar, te podés afirmar, podés acercar la lancha. Música ¿Cuál es el rango de potencia visibles? El rango de potencia va desde los 250 caballos hasta 300 y las patas desde una sola hélice, que vendría a ser Alfa One, hasta doble hélice, que es la Bravo 3. ¿Cómo me explicás la buena performance que tiene la lancha con motorizaciones tan lógicas o acotadas? Y principalmente por el diseño del fondo. Tiene una V profunda proa con una disminución a popa que eso le permite un planeo rápido, un andar confortable y muy saludable. Música Una V de 21 grados, ¿cómo se conjuga la geografía en la cual se va a mover esta lancha con Pipe Río de la Plata con Ríos Internos? Mirá, esa V profunda lo que te permite es que a la hora de pasar una ola grande, una colectiva y demás, prácticamente no lo sientas. Se desplaza con una suavidad y un corte de ola que es totalmente confortable. Yo te digo que la he manejado y realmente me ha sorprendido el funcionamiento de la lancha. ¿Cómo es la estructura de la Vaila Aérea? Se caracteriza por los espesores del Yelco. Esta lancha, como suele ser utilizada en el mar, todos los espesores y todos los refuerzos son de otra categoría. Música ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie y el resto también? Sí, básicamente te voy a destacar lo que tendría a ser el equipamiento opcional que está incorporado en esta lancha. La torre de Wakeboard, la toldilla Bimini Top, tono de Proba, tono de Copit, ecosonda digital reloj. Todo lo que es herrajería, manijas, tapa de combustible, son todos opcionales que están dentro del pack de esta lancha. ¿Cómo es la garantía en este momento de Byliner en la Argentina? Byliner hoy tiene una garantía sobre el casco de 5 años y sobre el motor 1 año. Que se puede realizar con cualquier servicio oficial de la marca Mercurizer. Gracias por tu tiempo Daniel. Te hago entrega como final de nota de las gafas de Unión Pacific. Espero las disfrutes. No, gracias a vos Horacio por hacerme la nota y dejarnos presentar la Byliner 250. Que sea con suerte. Gracias. Enseguida los comentarios finales. Esta Byliner 250 que terminamos de probar es la primera de una serie de modelos que la marca norteamericana va a comercializar en nuestro país. Comenzamos hablando de sus características generales. Tiene una eslora de 7 metros con 55, una manga de 2 metros 59, el calado del casco es de 46 centímetros, el depósito de combustible 190 litros, potencias admisibles van desde los 250 a los 300 HP, siempre dentro o fuera. El peso con motor de la embarcación es de 1.700 kilos y está habilitada en Argentina para 7 personas. Las líneas exteriores, que hacen honor a su origen, combinan la deportividad con la elegancia, generando su porte un gran impacto visual. Tengamos en cuenta que no hay en nuestro medio muchas Open de 7 metros y medio de eslora. Estas dimensiones permitieron el desarrollo de un interior espacioso, confortable, con cantidad de accesorios a disposición de los ocupantes, como la escalera de proa, conservadora de frío, puerta para viento entre Open y Cockpit, equipo de sonido con parlantes y control desde la planchada de popa, duchador y, ¿por qué no?, un cesto para residuos. Tras un parabrisas de alta calidad y con la altura y el ángulo adecuados para proveer protección y buena visibilidad, está el puesto de mando que tiene un atractivo atablero con diseño muy deportivo con la más completa relojería esperable. El volante se regula en tres posiciones y la butaca, además de girar, regula altura y avance, por lo que es imposible no estar cómodo mientras se la navega. Y ahora vamos a hablar un poquito del motor. La Bayliner 250, en todos los casos, está motorizada siempre dentro o fuera, con potencias que, como ya les mencioné, van desde los 250 a los 300 HP. Esta unidad tiene un Mercury 350 MAG, motor naftero de 300 HP de potencia con pata Bravo 3. Es un 8 cilindros en B con 5.700 centímetros cúbicos y módulo de control de inyección directa. Con este propulsor, la lancha tiene un desempeño realmente meritorio. Las eficientes líneas de agua de fondo, sumadas al porte y peso de la lancha, hacen a una salida a planeo suave e inmediata. Se desliza con una correcta actitud sobre el agua y responde a los mandos con una eficiencia destacable. El corte de ola es suave y con mucha estabilidad. No olvidemos que una vea proa de 21 grados de ángulo la hace apta para el mar, por lo que en aguas adentro el casco se muestra altamente eficiente. Estos son los registros del GPS. A 3.000 RPM, el crucero promedio fue de 24 nudos. A 5.200 RPM máximas, la velocidad final alcanzó los 46 nudos. A 3.000 vueltas constantes, el cálculo de consumo indica 25 litros hora, un dato lógico para un V8 de 300 HP que nos lleva a 45 km por hora. Concluyendo, esta Bayliner 250 es una atractiva embarcación que se suma a nuestro medio para competir en el segmento de las lanchas importadas que están ingresando a nuestro mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!